¡Oh! ¡Una tormenta o un buen! ¡Mira! 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 ¡Mira, buen! ¡Tragolino, culiao! ¡Tontado, buen! ¡Tontado, buen! ¡Mira! ¡Vamos, pa' esto con Chico Mari! ¡Oh! ¡Va a ir su vida! ¡Oh! ¡Va a ir su vida! ¡Va a ir su vida! ¡Por qué no hay caso ni que barra acá! ¡No, no! ¡Oh! ¡Va a ir su vida! ¡Va a ir su vida! ¡Un molino! ¡Va a ir su vida! ¡Va a ir su vida! ¡Va a ir su vida! ¡El molino! Tiene pa' acá Mamá, ¿qué hacemos? ¿A dónde? Aquí, en tu alma, arriba Ah, mira, tío, háblele a tu papá para que no venga ¡Papá! ¿Y qué hacemos, mamá? ¡Vuelve a la rueda! ¡Vuelve a la rueda! ¡Vuelve a la rueda!